¡No, no, no, no! Este es un clamor en la sociedad y la apuesta de los que hoy gobiernan es venderle a la sociedad que no hay más alternativa que ellos. Crear el temor, por un lado, de qué les pasaría si gobiernan estos y por el otro, miren, estos son improvisados. Bueno, quiero recordarles las experiencias por las que he pasado. No he sido dos veces presidente del Congreso de la Unión porque no sepa cómo ayudar a ponerse de acuerdo a la gente. Esa quizás sea mi mayor experiencia. Y no fui secretario nacional de Desarrollo Urbano por no tener alternativas o por no poder buscar a los expertos y convocarlos para dar respuestas. Esa es la verdad. Pero tratarán de hacernos creer que no hay más remedio que ellos. es una propuesta muy pobre más de lo mismo. Es una propuesta muy pobre decirte con lo que he aprendido en estos seis años te voy a dar respuestas los próximos tres. La verdad es exactamente al revés. El que no te ha dado respuestas en seis años no te las va a dar en siete, ocho o nueve. Esa es la verdad. Gracias. Gracias.